hola que tal todos te saluda pablo de style systems tu consultor de imagen y diseñador de estilo acabo de hacer un vídeo en inglés y pues ahora siguiendo mi dinámica de hacer todos los vídeos en inglés pasarlos al español de nuevo estoy haciendo este vídeo ahora en español y es tiene que ver con algo que me pasó el pésimo servicio al cliente sabes me inspire hacer este vídeo porque me pasó algo con un servicio al cliente básicamente lo que me pasó con una empresa que compré algo y al final un lío no me enviaron lo que me tenían que enviar me quitaron mi dinero y ahora ya tengo una bronca con ellos y esto me trajo a la mente algo que probablemente ya he dicho en otros vídeos pero lo quiero volver a decir que tu imagen va más allá de lo que te pones la imagen que yo tengo al día de hoy de la empresa no lo voy a nombrar es pésima tengo una mala idea de la de una mala imagen de esa empresa debido a que sé cómo se manejaron esta crisis entre comillas este problemita que tuvieron conmigo no supieron cómo manejarlo por ende la imagen que yo tengo de ellos es negativa entonces a lo que voy con este vídeo lo que quiero lograr con este vídeo es traer más atención y cómo se llama si más más cuidado hacia nuestra imagen completa nuestra hacia nuestra imagen entera pero parece tengo que decirte la imagen no nada más es lo que tú te pones la imagen no nada más es tú es la moda no nada más es la vestimenta tú puedes meterte a mi página de internet está en sistemas.com.mx y te vas a dar cuenta wow productos aquí acá me puedes ver uno de mis vídeos aquí o en youtube en donde sea y vas a decir oye interesante la imagen la moda así el estilo cuantas preguntas y mensajes no me llegan diario preguntando hablando sobre ay me encanta el estilo y me gustaría aprender a vestirme mejor y lo entiendo tal vez eso es lo que como la gente me ve pero tienes que entender que no va más no va de eso es una parte nada más eso es una parte de la imagen imagen física si se le conoce que es lo que tú te pones pero hay otras cosas que entran en juego en esto es decir cómo te comunicas no nada más cómo te vistes cómo te mueves cómo te desempeñas en la vida en general profesionalmente socialmente y en general personalmente vaya entonces tu imagen va más allá de lo que te pones ok quiero que entiendas eso porque cómo es posible que yo pueda tener una mala imagen hoy de esta empresa cuando solamente está hablando por teléfono o solamente estaba mensajeándome con ellos ya sea por redes sociales o etc si no estoy viendo a alguien me acaban de llamar no estoy viendo si está bien vestido o mal vestido como puedo tener una idea o como como puedo generar una idea de si su imagen me gusta o no me gusta si es buena o mala a lo que voy con esto es que tienes que tener cuidado con todos los aspectos de tu persona tu imagen realmente significa tu identidad y cómo lo vas a comunicar en diferentes aspectos desde comunicación verbal no verbal comunicación física es decir como te vistes muchísimas formas ok pon atención a eso especialmente hoy en día veo muchas personas metiéndose a este tipo de cosas por por lo superfluo nada más o por pura cuestión estética por pura moda es decir es que a mí me gusta vestirme así creo que me veo bien bueno en vez de hacer esas cosas porque te gusten o no te gusten o porque estén bonitas no estén bonitas que ojo son muy válidas porque no te preguntas mejor oye que voy a comunicar con esto me va a ayudar o me va a perjudicar a mi negocio a mi vida personal romántica a todo eso me va a ayudar o no me va a ayudar hazte estas preguntas lo que aprendes con el poder de la imagen o con aprendiendo de la imagen es hacer las cosas con una con mayor profundidad empiezas a escoger los alrededores empiezas a decorar porque tienes un propósito detrás te empiezas a vestir de tal manera usando ciertos colores usados usando ciertos códigos de comunicación porque quieres comunicar algo porque sabes que te va a aportar algo porque sabes que tienes que comunicar algo ante tu audiencia sabes es diferente que simplemente hacer tus videos porque quieres hacerte famoso porque quieres ser tu youtuber famoso porque hola que tal como se encuentran el día de hoy mi nombre es pablo espinoza de los monteros el día de hoy les vengo a hablar de la moda para tu verte bien tienes que vestirte de tal Dios cuantas personas nos vemos así y es castrante sabes la manera en que yo me pongo de ejemplo porque por algo estoy haciendo estos pinches videos es tiene que haber cierto cierto grado de ser genuino sabes de verdadero entre comillas no lo hagas simplemente por aparentar no lo hagas simplemente por apariencias y ten cuidado con todo lo que haces si yo insulto y si yo digo groserías aquí todo eso es porque tengo un propósito detrás lo estoy haciendo para separarme de todos los otros consultores de imagen que están por ahí que son muy este seriecitos y hola como te encuentras así no me gusta ser diferente y que tiene que ver con mi forma de ser además entonces es a lo que me refiero tienes que cuidar todos estos aspectos de quién eres de tu identidad para comunicarlos de manera correcta ok ten mucho cuidado con eso recuerda que tu imagen no nada más es lo que te pone no nada más es tu vestimenta sino también es cómo hace sentir a los demás cómo tratas a los demás cómo es las qué es lo que te rodea las amistades que tienes cómo es tu oficina cómo es tu casa hay muchísimas cosas que entran en juego el propósito de este vídeo es traer a tu mente más una diferente más bien expandir tu percepción acerca de la imagen para que te convierta en la mejor versión de ti mismo no nada más personalmente sino en todos los aspectos de tu vida así que con esto te voy a dejar este mándame tus preguntas y con esto nos vemos en el siguiente vídeo sé la mejor versión de ti mismo